¡Hola! Es cuanto menos curioso y gracioso que justo acabo de grabar el vídeo anterior y leo un par de comentarios que me estaban llegando en el móvil de YouTube y uno de ellos es que voy a contracorrientes que no hago lo mismo que todo el mundo y es como... ¡Seeeeee! Es que no puedo evitarlo, tío Tengo que hacer las gilipollas, si no, reviento Pero sí, voy a fotografiar hoy a unos osos Bueno, voy a hacer dos cosas, supuestamente, porque está en el mismo sitio Ve al pantano de Hight Lake y fotografía al señor Black Y por otro lado, ve a los pantanos de Hight Lake, el mismo sitio Eh, mierda, este Ve a Hight Lake, a la zona, no al pantano como tal, sino a la zona y caza al oso debilitado No sé dónde estará este Pero bueno, yo voy a hacer primero este que es una zona más pequeñita Es solamente esto Este otro Tengo que buscar en toda esta zona Aunque aquí me aparece una señal Supongo que será ahí No lo sé Me aparece una señal ahí Supongo que será esa la misión No lo sé Pero bueno, como Este a misión De hacer la foto al oso Es en el lago este Y aquí me estaba marcando lo otro Igual hago el 2x1 aquí, ¿sabes? Hago la foto y lo abato Marco ahí y ya está Vale, vamos para allá Y para cambiar un poco de armas Como el arco me encanta Pero tiene la mira esta que te dice dónde tienes que apuntar Sí o sí para darle Pues ahora voy a ir con esta otra Que en principio es más potente En cuanto a que mete más Que el propio arco Pero Tengo que apuntar yo Bueno, espérate Ahora Tengo que apuntar yo Pero bueno Como tengo distancia cero Más o menos Básicamente distancia cero Te marca que el puntero de arriba De los tres que hay rojos El de arriba del todo El del centro O sea, el del centro de los tres No, el del centro Que está en el centro de la mira El de arriba Son a 20 metros ahora mismo El del medio serían 30 metros Y el de abajo serían 40 metros Si yo cambio a 40 metros El del centro O sea, el de arriba De los tres rojos Serían 40 metros El del medio serían 50 El de abajo serían 60 Si cambio a 60 metros El de arriba serían 60 70 80 ¿Vale? Eso es lo único que tenéis que saber De la ballesta Si tenéis un telemetro por ahí a mano En plan los prismáticos Que tengo yo, por ejemplo Esto ¿Veis que el animal Se va a quedar quieto A 50 metros? Pues cambiáis rápidamente aquí Cambiáis a 40 Y apuntáis con el del centro Es en 50 metros Y ya está No tiene más Yo en principio Me gusta cazar de cerca Con esta ballesta Sentir como Azuf Y como le entra al otro En el pulmón A mí eso me encanta O sea, no el matar por matar Me refiero a la sensación De tenerlos vivos De tenerlos cerca De decir Hostia, me van a ver Eso me mola Y como siempre La ballesta Y los arcos Son muy versátiles Le podéis pegar a cualquier Clase Categoría De igual Que sean unos O nueves Tienes flecha para todos De hecho Este tiene flecha De 7 a 9 De 1 a 2 Y de 2 a 7 Básicamente como la flecha Del arco Y después está La flecha tradicional Del arco tradicional Que esa va a su rollo Un poco Es más potente Para la caza mediana Es mucho mejor Ese arco Que cualquier otro Para la caza mediana Mediana me refiero De 2 a 7 O algo así Más o menos Toda esa categoría Es mucho mejor El arco tradicional Porque la propia flecha Atraviesa más Tiene mucha más penetración Si te vas aquí Veis la penetración Que tiene 90 Este por ejemplo Ya os digo yo el número Aunque ahí solo subí la barra Aquí tiene 10 Si no recuerdo mal Y aquí tiene 50 Pues aquí Tendría 75 El de tradicional O sea que penetra Bastante más Por lo tanto Para reventar A un A un ciervo común Por ejemplo Mucho mejor tradicional Putada Que no apuntas tan bien Entonces yo prefiero Cazar de cerca Ya que no puedo apuntar tan bien Dejo La flecha para el oso Preparada ya Me asusta con el perro Aquí me dice Este punto de interés Pero es de la otra misión No de esta Yo lo he marcado Porque como ya Tengo que hacer aquí la misión Pues hago las dos A la vez La putada es el olor Voy a echarme El último bote de olor Que me queda What He clicado No he hecho la animación ¿Lo habéis visto? He clicado No he hecho la animación Del Y se ha quedado Sin botes Ah pues ya está Una cosa menos La cosa es que yo tendría que ir para acá Pero claro El viento está yendo ahora Hacia este lado Hacia el que más me jode Pero bueno La idea es ir para acá Y entrar de lado Hasta el punto Así que voy a ir un poco en diagonal Para intentar que Mi viento No llegue A la zona esa Tengo que hacerle foto al oso Y después tengo que abatir Un oso debilitado Igual es el mismo No lo sé Aquí hay otro Hábitat Todo lo que sea Descubrir hábitats Me interesa Voy despacio Para no hacer ruido Ah otra cosa Con la ballesta Me encanta ir tumbado ¿Por qué? Porque el pecho De los animales Suele ser una carne blanda Suele atravesar muy fuertemente ahí Entonces si estoy tumbado Y pego en la flecha Recta La flecha suele salir Un poco hacia arriba Aunque todo punto es recto aquí La flecha sale un poquito hacia arriba Por la curvatura que hace Coño con el perro Que se ha tomado Entonces siempre suele entrar Muy fácilmente por el pecho Y atravesar un montón Esto tanto para ciervos Como para bisontes Como para todo De hecho he atravesado A un bisonte Por el cuello Al lado de la cabeza Obviamente Por el cuello Le he llegado a atravesar Hasta el culo Literalmente Todos los órganos Posibles Caer el bisonte Seco al suelo De un ballestazo de estos Es que toqué todo Toqué un pulmón Toqué hígado Toqué estómago Toqué intestinos Toqué todo 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 Fue Disparar Al suelo El bisonte Literalmente Por cierto Porque Porque estoy poniendo flechas verdes No debería de poner flechas rojas A ver Utilizo la misma animación Para todas Vale Se supone que las flechas grandes Son rojas Las medianas son verdes Y las pequeñitas son azules Pero por algún motivo Estoy viendo la misma ¿Veis? Cuando la coloca aquí ¿Veis? Es verde Es como ok Hay una advertencia Pero no quiero ahora Cazar eso A ver Podría Pero no quiero asustar al oso Que está a doscientos y pico metros Poder, poder, podría Saco la radio Y me lo reviento Pero Vamos a hacerlo bien Incluso al oso este Igual lo atraigo En vez de hacerle la foto Ahí quieto Intento traerlo Total La misión dice De hacerle una foto No que tenga que estar En el sitio aquí quieto Fotografía al señor Black Punto No te dice ni cómo Ni nada Fotografía Entonces me acercaré A ciento y algo metros Pondré el reclamo de osos Y a ver si viene Lo que no sé Es si la otra misión Supongo que Supongo que el señor Black Y el debilitado No serán el mismo Quiero entender Aparte estaba al lado De un puesto Dijeron El único puesto que veo aquí Es este O sea Habría que buscar al oso Por aquí cerca Después lo leo La misión A ver si vamos al oso A ver si vamos al oso Yo lo que es verlo No lo veo Así que igual no estoy Ni en la hora Que él va a estar aquí O se ha ido Porque me ha olido También puede ser Entonces voy a hacer cambio Como unos 180 metros Pongo reclamo Tanto de alce Como de oso Que viene el oso El fotografío Que viene el alce Y le reviento el pecho Y ya está Todos ganamos Hay que sacarle provecho Al reclamo doble De ahora Es que no le encuentro De utilidad Gente Estoy dándole vueltas A ver que le encuentro De utilidad A tener dos reclamos A la vez Y no Le veo utilidad Más que llamar Dos animales distintos Y ya está Supongo que estará Por la zona No estará justamente Míralo Señor Black No ha contado Vale La idea es Traerlo para acá A ver si veo que se mueve Vale Está ahí quieto Es un legendario Tranquilo Vamos a sacar la ballesta Quiero ver si lo consigo mover Vale Vale Se mueve Perfecto Lo que quiero es que no me huela Tampoco Claro Me quiero meter en algún sitio Que me pueda esconder Voy a ir un poco en red Recto para acá Para quitarme estos árboles Del medio Y poder hacerle la foto bien Coño ¿Cómo? 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 ¿Hemos fallado eso? ¿Qué haces mierda? ¿Qué haces mierda? 25, 0 Al suelo Me has jodido al oso Eso sí Pero yo te he jodido a todos los pulmones Una cosa por otra He asustado al oso ¿Verdad? No lo sé Donde estará Yo quiero entender Que la ballesta Ah, mira, lo está ahí Está calmado Vale, más o menos está por ahí Volveré corriendo a por el altavoz Y ya está La idea es A este no Porque este en principio Es inmune al daño En cuanto le haga la foto Sale corriente Y ya está Como pasó la otra vez En la otra misión Pero al otro que está debilitado Sí que le quiero meter un ballestazo Vamos Que sí se lo quiero meter Ahí me chifla Si por mí fuera Haría un canal solamente De arcos y ballestas Si por mí fuera Cazándolo todo Con arco y ballesta Cualquier animal Del 1 al 9 De igual cual Es que el rifle Tío Me parece No sé Como muy fácil Apuntas allí al fondo 300 metros Pone distancia 0 300 metros Apuntas Pum Muerto Está Es como muy fácil No sé No tiene ese riesgo De que te detecten No tiene el riesgo De nada Simplemente sueltas La bala Y ya está Ala muerto Asusto algo A quien Según el perro Asusto a alguien Vale Pues te gracias Señor Black Ya estaría 70 60 70 80 90 100 metros ¿A qué le meto? Me hacía muchas gracias La verdad Dios que bugueados Todo esto Fuera Vamos a por el alce Vale Tira con razón Ahora A verás culturally Fuera Fuera Fue olur Fue 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 Tu experience Fue 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 Fuera Fue Es que el sonido de este juego es horrible Apareamiento Vale Estás a 40 metros Hay un árbol delante, no me voy a arriesgar Me ha dado el árbol ¿Veis por qué no me quiero arriesgar cuando hay un árbol delante? Porque el juego está hecho de una puta mierda Hay un cubo ahí transparente enorme Y yo quiero pegarle entre las ramas y no puedo Porque hay un cubo enorme Que es el árbol entero Y de cierta altura para arriba no hay hitbox Porque con los prismáticos lo puedes ver Es una curiosidad A ver, por ejemplo Qué árbol está bien posicionado para poder verlo Este por ejemplo Si yo saco los prismáticos ¿Veis? Está a 9 metros Pero si subo 400 metros ¿Por qué? Porque la hitbox está hasta aquí Hasta aquí hay un cubo Hasta aquí hay físico De aquí para arriba no hay ¿Veis? Como sube de 9 metros A 300 Porque no hay ya más cubo Aquí hay un cubo transparente Hacia abajo Y eso es lo que separa la bala también Cuando dispara cualquier proyectil Vale, pues Fotografiado El señor Black está Se le agradece a ver que Seafla está vivo Pero debo vigilar ese oso Para que no suponga una amenaza para otros Parece que lo de Trampfine es contagioso ¿Dónde? Por algún motivo estoy casi oculto del todo aquí tumbado ¿Por qué? No lo sé Quizá porque no hay luz Le he dado No sé dónde Pero le he dado Pero a ver la sensación esa De soltar el flechazo Y escuchar el clon De cómo le ha dado Y obviamente a veces De repente se que pega el animal Esa sensación A 400 metros no la tienes Pero bueno, cada uno De hecho me lo he cargado Porque aquí hay un Un charco Rastrando sangre Cuando quieras Eso es Muy bajo Ah bueno, me he cargado El de antes Es verdad El de antes sí que me lo he cargado Este de ahora no lo sé Lo malo también De manchar poquito la zona Es que cuando pones dos manchas De una encima de otra No sabes si hay dos manchas O hay una Debería haber algún indicador Numérico o algo En plan de Yo qué sé Ya voy Me pesa la ballesta Muy bajo 50% de vida ¿Qué pasa? 50 No creo que haya caído Lo dudo 50 Nada, no ha caído esto Se ha curado antes Pero bueno, vamos a ir a por la otra misión creo yo Voy a seguir un poquito al perro Hasta que vea que no ha caído Y nos vamos a otra cosa ¿Coge la radio? Sí Uf Apareamiento Vale, ya vendrá Yo me quedo entre donde está ella y el altavoz Aquí, más o menos mirando Lo oigo A ver si la veo venir por aquí o algo Ahí hay uno Otro ahí Las dos son hembras Hay otro más Porque estos dos están quietos Y escucho pasos Ahí está Tercero Como ha caído de redondo Como ha caído Otro que tal Nunca me queda claro Si esta arma hace ruido Y se asustan todos los animales O se asustan solamente por ver a otro animal huyendo O cómo No me queda nunca claro Porque yo cuando yo pego el tiro con el arco Parece que haga ruido a 200 metros Por algún motivo Mientras que voy a por el cadáver Voy a Preparar ya Las balas De la siguiente 25 0 Para el suelo No es un arma increíble esta ballesta No es increíblemente guapa La sensación de pegar el tiro Y que un alce Que tarda un montón en morirse de normal Caiga casi instantáneo Sangrado alto Casi nada Órgano vital Muy reciente No es como una sensación genial Pegar un tiro así Y que caigan súper rápido Claro y encima esto de cerca ¿Sabes? La sensación esa de soltar El virote Y escuchar como impacta Y ver como el animal intenta huir Nada más que intenta huir Al suelo Es como Joder Qué guapo A nosotros le he metido por aquí Voy a prepararlo ya Que estoy Sangrado alto Te digo yo Y me falta otro más Por esa parte de allí Que no sé si le he dado Que ha habido uno Que ni siquiera lo he marcado Le he visto y he soltado el virote Pero no sé si le habré dado bien Fíjate Todo lo que le ha atravesado Homoplato derecho O sea Un hueso Que eso ya baja un montón la penetración Y aún así Pulmón derecho Hígado Estómago Intestinos A mí me encanta Este tipo de armas Me encanta Si tuviese que elegir un arma Si alguien me dijera de repente Solo puedes quedarte con un tipo de arma Y todas las demás Te las quito del juego Arcos Rollo arco Ballesta Vale Que son lo mismo a fin de cuentas Le llama categoría Arcos Es verdad que es solo un tiro Y es muy lento de recargar Para el siguiente disparo Y tal Es que no me hace falta No me hace falta matar Cinco animales de cinco tiros Con matar uno Bien matado Ya está Ahora Rastreaje Pero aquí tiene que haber otro Puño Cierro de cola blanca Pues Vas a pillar Te has quedado un poquito mal ahí Pero bueno A ver que sale Parece que no hace ruido Porque hay un animal aquí a 100 metros Y acabo de disparar Tres ballestazos Así que parece que no hace ruido El arma Habría que ver Quiero hacer pruebas Más adelante De tener un animal Cuando esté en un mapa Que haya más animales No aquí Que me encuentro uno Cada Veinte minutos Ver un animal ahí delante Pegar un flechazo para allá Por ejemplo Y a ver si se espanta O si lo oye O que ocurre Y después coger el básquet Que es un aire comprimido Y hacer lo mismo De la misma posición Cambiar al otro arma Al básquet Y pegar un tiro para allá Pero el animal está ahí Y yo pego el tiro para allá A ver que ocurre Si me oye Si no me oye O que Estoy pegando un repaso A ver si lo veo Pero no Lo vi Está en alerta Por algún motivo Me está viendo Advertencia Pues nada Nos guiaremos por el sonido Mientras tanto Por el poder del café Voy a bajar Al perno de su categoría Que si no Se sembra Hembra Vale Voy a hacer la prueba Con esta Hay una hembra ¿No? Se ha ido Vaya Y va Con esta Y va a pegar Un ballestazo A esta de aquí Digo A ver si me oye Porque si le pego Un ballestazo A esta distancia A ese ciervo Cae instantáneo Solo O sea Cae instantáneo Por lo tanto No debería hacer Ningún ruido Ni nada Como para espantar A otros Pero Si Lo he espantado Vámonos La sensación De la ballesta Es Inmejorable Tío No sé A mí me encanta Huyendo ahora Ah pues estaba ahí El ciervo A 70 metros Otra advertencia 120-160 Pues fíjate Que si vienes aquí Hay sorpresa Perro Eso que es Apostadero O escondite Los escondites No me gustan No me dice el precio Maravilloso ¿Te lo voy a poner de pie? Vale Escondite No me gusta Todos los escondites Son 1.700 Y los apostaderos Son 2.100 ¿Por qué es más caro El apostadero? Porque ganas altura El talento Del altavoz mío Me da 100 metros más De llamado Por lo tanto Me gusta mucho más Aunque a la hora De disparar con ballestas Y arcos Me gusta siempre Ir a ras de suelo Por aquello De atravesar Al animal entero Porque si disparo Desde arriba Solo puedo atravesarle Un órgano o dos Y suelo Entonces siempre me gusta A ras de suelo ¿Cómo está el altavoz? 25 metros Vale Pues me pongo esto A 20 metros Me tumbo aquí Y a ver si viene Como suena Voy a ponerle El Fosbank Quiero ver si con la ballesta Funciona Rollo Con un arma silenciada Que no haga ruido También se apaga Solo Si disparo No tendría sentido Que funcionase Pero bueno Es un videojuego A fin de cuentas Ocurrirá Lo que hayan escrito En el código Aparece o no Tengo un oso herido Al que eliminar Por favor Escucho patitas Detrás mía Míralos 40 metros Me la juego A través de los árboles La que acabo de hacer ahí Y no me oyen Porque mirad Los tan quietos A ver si ha sido árbol Curiosamente Cuando el virote Pega contra un árbol Si que lo oyen En plan Lo oyen super fuerte Salen corriendo Pero si me cargo A un animal Al lado suya No lo oyen Curioso Pero así funciona el juego Que vallestazo Cuello Pulmón Ya simplemente Con el cuello Ha caído al suelo De una Pero encima Pulmón El altavoz Que después se me olvida El vídeo Se va a llamar Claramente La mejor sensación De todo el juego La ballesta Es una sensación Tío No sé Única A mí me encanta Están buscando La sangre de antes Venga Esa Muy bien Y ahora tenemos que ir A por el oso Que seguramente Voy a spoilearme Un poco Donde está la zona Más o menos Porque ya llevamos Media hora de vídeo Más de media hora Y no quiero hacerlo Muy largo Y he prometido Oso Así que Oso tendremos 0.25 Pues sí Ha caído Al final O se ha quedado En 0.25 La vida O ha caído Advertencia Advert No he puesto la radio ¿Ah, sí? No la veo Ah, coño Joder Se ha camuflado bien La he puesto a Melee Y no la veía Digo yo ¿Qué ha pasado aquí? Alce Desde el suelo Puede que el alce venga Puede que haya salido corriendo No me deja verlo Porque tengo que desmontar Esto primero Es una cosa que no me gusta De esto Que tiene el botón De desmontar demasiado lejos Y Utiliza el mismo botón De siempre La E Deberían de cambiarlo A otro botón Igual que el salir De una atalaya de estas Deberían de cambiar El botón A otro distinto Un botón de usar Pero secundario Para que cuando apuntas No utilices la E Para apuntar E Para desmontar esto E Para salirte De Del apostadero Porque entonces Apuntas a la puerta Del apostadero Así Para marcar al animal Le das a la E Desmonto Sin querer esto Lo escucho por aquí Pero no sé dónde está Sí que lo sé Sí que lo sé Sí Mira dónde está Seco Y a esa A ese coyote También le podría dar Pero no lo voy a hacer He cambiado de Ah Ni siquiera he cambiado Le he pegado con el 7 Flojo O sea que ni siquiera Me ha contado munición buena Míralo Y aún así Mira el tiro Ese ha sido malo Ese ha sido bueno Vale Vale Voy a poner oso Voy a hacerme Un pequeño spoiler Ah Pues no puedo He entrado aquí A mirar la misión Y no la veo O sea Era hacer una O hacer la otra No era hacer las dos Era hacer una O otra Era o me cargo a Black O le hago la foto Para que vea que está vivo Pues nada Objetivos de misión Cazar un alce En no sé dónde Cazar un guapití Cazar un coyote Un oso Y un ciervo Hostia Con la misioncita No la voy a hacer En un vídeo Ni de coña Vea el origen De la columna De humo Y recoge Dos coyotes abatidos Con un arco Ojo Sabe Cristo Que voy a hacer Esta misión Con arco Seguramente Cogeré un cóter O algo así Distinto Pero siempre Con la mira Esta Del DLC Para que me indique Bien dónde tengo Que apuntar Pero sabe Cristo Que le voy a enviar Dos coyotes A ser posible De un tiro Vale Pues Gente Poca cosa Más puedo hacer ya Voy a cazar Un último animal A ver si encuentro Por aquí algo Bueno Espérate Te voy a encontrar A este que estaba Encontrando el perro A ver si lo termina De buscar Como no encontró La sangre Si estaba por aquí La sangre O era ese animal Que ha batido ahora Posiblemente sí No No lo he encontrado Vale Pues sí Era ese Pues 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 Voy para acá A ver qué hay A ver si suena Algún otro animal ¿Esta ballesta La pinté? ¿O esa skin Que tiene ahí En los hierros Es básica De la ballesta? Creo que la pinté ¿No? Que dije ¡Wow! La ballesta me encanta Voy a poner un camuflaje ahí Creo que sí Y al arco también Son las únicas armas Así que le suelo poner Camuflajes Y demás Pero como me encantan A ver qué puedo cazar Por aquí ahora ¿Qué hay de animales Por aquí? Si es que hay alguno Por aquí no tiene pinta De que haya nado ya Pues qué lástima Tío He prometido un oso Y al final Era la misión De una cosa u otra Como tampoco Me lo indica El propio juego Es que está hecho Tan mal Tío Está tan Tan Hecho rápido Para Ah cómpramelo Venga cómprame DLC después Y ya está Porque te podría Haber puesto Misiones opcionales Elige una U otra Pero no te ha puesto Nada Advertoncio A noventa metros Voy para acá Que me está oliendo Voy a sacar Mi cono De olor De esa zona No te ha puesto No lo digo Ahora sí Lo digo por aquí Huyendo Vaya ¿Por qué me he levantado? Es que no lo veía ¿Te imaginas? ¡Pam! Y le doy ¿Te imaginas? No, no, no Bueno Me interesa que flipas De repente Me ha interesado que flipas Alce Quita Oso Y yo me voy a apartar para allá Para que el olor No Le toque Estaba por ahí Más o menos A ver si el oso Entra Y entre por ese lado Por la derecha Porfa ¿Qué? Intento ir por toda la izquierda Que puedo Pero como el oso también vaya para mi izquierda Vale, vamos ¿Qué? Oh 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 No lo oigo O se hace el remolón o se ha ido Ah, buena hierba Digo yo que coña, hace un cadáver ahí Me ha dejado sordo Pero no lo veo Voy a seguir apartándome ¿Se habrá ido? Después del grito ese No lo sé Como el juego tampoco me ha dicho Lo que me tendría que decir Eso Advertencia 680 metros, vale Aquí me quedo Es que el viento también me está jodiendo Que flipa, está girando para allá Mientras que yo me vengo para acá Qué asco El viento es una cosa que regalaría de este juego Que los putos botes de olor funcionen Gracias Me sigo apartando Para que el olor no vaya celoso Lo he escuchado moverse un poquitín Hola ¿Por qué no marca? Ahora Ah, claro, la hitbox Que el árbol está ahí Pero la hitbox solo es un cuadrado A cierta altura Y ya está Se habrá ido ya, ¿verdad? Acabo de escuchar algo Escucho algo por ahí Voy a seguir apartándome Porque seguramente viene para acá Para mi izquierda Pues ya está O sea, lo oigo por aquí, pero no sé si está aquí o qué coño hace. Lo bueno de tener talentos en arco es que puedo moverme sin que se vaya la mira a parla. Lo escucho por aquí, pero no lo veo. No sé, ni idea. ¿Debería quedarme al lado del altavoz simplemente esperando que venga el oso? Sí, pero como el viento me está jodiendo, tengo que esquivar el viento, así que de paso, aparte de dejarlo de lado, me quedo yo por aquí. Él está por ahí delante, pero no sé en qué parte. Lo acabo de escuchar otra vez. Pero no lo veo. Voy a seguir yendo en dirección al viento para dejar... Él está por ahí. Le oigo por ahí. Entonces voy a seguir yendo para allá para dejar el viento un poco a este lado. Y pillarle yo de lado, ¿dónde? No es a por lo que venía, pero me sirve. No, se lo va a comer el árbol. Lo estoy viendo. Agresivo, sí. Venga, hasta luego. ¿Cómo caen los alces con esta ballesta, tío? Es que es... Es que es una sensación, tío. Es un... ¡Yas! Y ya te digo, si veo caza de ciervos que, por ejemplo, matan 40 en 10 minutos, rollo que son clips cortos de cómo cazan ciervos, ves flechas a 40 metros por le que atraviesan literalmente al animal y la flecha acaba en el suelo del otro lado. Y el animal sale corriendo, pega un bote en plan de ¡hostia! Y se va corriendo. Aquí no atraviesa, obviamente. No está hecho para eso el juego. Pero es que mira eso. Es que fácilmente podría haber salido la flecha por aquí. Fácilmente. No sé si me ha visto el oso y ha salido corriendo, o se ha movido de repente, o qué ha hecho. Pero bueno, vamos a ir dejándolo por aquí, esté el oso o no. ¿Dónde está el altavoz? Allí. Hemos hecho suficiente ya por hoy. Como estáis viendo, la ballesta es una de mis armas favoritas. Todo lo que sea arcos, me encanta. Podría dedicarle el canal entero a arcos. Todas las demás armas no existen. Obviamente habrán animales que los pueda atraer y habrá animales que tenga que ir yo por ellos. Ya está, el único. Pero como estáis viendo, la sensación de disparo de esta arma, sabiendo apuntar, claro, es escuchar zuplaf, zuplaf. Y ves al animal de repente, ay, 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 y al suelo. Es maravilloso. Alces que tardan un montón en caer, con las 7 milímetros, con el moradi, con cualquier arma. Le pegas el tiro y se van corriendo. Con este arma estáis viendo que caen casi en distante. Es maravilloso, tío. Es que no puedo decir otra palabra. Maravilloso. Pronto haré vídeos con arcos, obviamente. Sacaré el HawaEye, que es el básico del juego. Sacaré el Cotter, que es el DLC. Aunque no sé aún la diferencia. ¿Qué diferencia hay entre que un arco tenga 65 libras o 70 libras? Aparte de la fuerza que se requiere para tensarlo. Que la flecha va más recta. Pero eso quiere decir que también la flecha penetra más. No, no. Simplemente la flecha va más recta. Hace menos bombeo de hacia arriba y hacia abajo. Menos parábola. No lo sé. Lo que sí que sé es que revienta. Los arcos revientan. Toque lo que toque. Así que, gente. Como siempre, gracias por estar ahí. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Si os muere el rollo arcos, comentádmelo y traeré más de ellos. Como siempre, a contracorriente. Gente, hasta luego.